¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y creo que pondría a Koeman en una posición bastante jodida porque si bien yo ya he dicho que el Barça no tiene plantilla, no tiene una gran plantilla, tampoco estoy diciendo que el Barça sea un equipo de segunda división o que el Barça no pueda por lo menos dar la cara ante un Bayern. Incluso ganarle un 2-1, un 1-0 o un 2-2. O sea, yo no creo que el Barça no tenga plantilla para plantarle cara al Bayern. Que sea un equipo que le pueda plantar al Bayern, al Chelsea, al Madrid, ganar la Champions, ganando a todo el mundo, lo veo muy difícil. Pero hombre, el Barça mínimo plantarle cara al Bayern en su campo es algo posible. Pero recordar que ha habido años, por ejemplo, si os acordáis el año creo que fue del Tata Martino, que nos eliminó el Bayern metiéndonos 4-3. Y yo creo que aquel Barça estaba mejor entrenado y sobre todo tenía mejor plantilla. Claro, ahora hay un miedo. Yo nunca, hacía tiempo que no recordaba un partido donde fuéramos con tanto miedo. Evidentemente, el recuerdo del 8-2 está aún presente. El destrozo que nos hizo el Bayern está totalmente presente en la retina de todos los barcelonistas porque aquel día flipamos. O sea, aquel día ya no entendíamos nada. Está bien que, mira, en algún punto dirás, bueno, no había público, era un ambiente raro, no sé qué. Ya, pero es que un 8-2, por muchas circunstancias especiales que hubiera, un 8-2 te deja muy, muy tocadito. Te deja realmente, te deja muy tocado. Ayer hablábamos de una fiesta swinger. Pues imagínate que entras en una fiesta swinger y te toca a todo el mundo. Y hay 100 personas, ¿no? Te soba todo el mundo y te mete la mano encima. Son 200 manos. Claro, pues el Barça acabó muy toqueteado ese día. O sea, muy toqueteado. Bueno, ¿cuál es el plan del Barça para hoy? Bueno, no lo conocemos porque con Koeman es difícil. Sí parece que vamos a jugar con una defensa de 3. Volveremos al 3-5-2. Con una idea muy clara de contener. Pero el problema de contener no es contener porque el Bayern es un puto vendaval. La forma de contención va a ser circulando muy bien el balón. Y el Barça esto no lo entrena bien. Y esto ha quedado claro desde mi punto de vista esta mañana con Javier en la charla que hemos tenido que el Barça, repito, y lo vengo diciendo, yo lo he dicho muchas veces, es la impresión que tengo. El Barça se centra en muchos atributos y descuida a otros. Y entre ellos descuida trabajar más con el balón, la salida, los movimientos, los automatismos. El otro día está Laporta, lo dijo. Ahora nos falta tener automatismos. Claro, porque todos detectamos que en el Barça no hay una metodología de automatismos definida desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Es un poco dejadez de que los jugadores los colocamos en un esquema, ahora será un 3-5-2, y que ellos hagan un poco lo que saben hacer. Un poco la herencia supuestamente de Guardiola, de tener todo muy controlado a nivel táctico. Bueno, ahora es un poco, yo los pongo con este dibujo y les digo que salgan tocando y que metan goles. Claro, entonces es una cosa que dices, bueno, pero ¿qué estáis practicando? No, no, pero no os preocupéis que físicamente estamos muy bien, porque en los entrenos no paramos de correr. Ya, pero es que en los entrenos no paráis de correr. Hoy lo ha dicho perfectamente Javier, la mayoría del tiempo un jugador camina en un campo de fútbol. Luego la siguiente es trote, y luego está como ya muy residual el tema de los sprints. Y esto es consistente con cualquier equipo, el Chelsea campeón de Europa y el Barça que es octavo o noveno en Champions el año pasado. Esto es consistente con los equipos, con lo cual no hay una necesidad de estar siempre corriendo. Hay una necesidad de tener cierta inteligencia cuando caminas y cuando trotas. Porque fijaros que si el mayor porcentaje del tiempo te lo pasas caminando y trotando, lo importante es que esa forma de caminar y esa forma de trotar aporten algo al equipo en cuanto a soluciones, salida de balón, colocación, acercarte al rival, en saber leer cuáles son los siguientes movimientos del rival y guardar los sprints para los momentos donde hay que hacer una presión muy rápida, muy concreta, cuando hay que desbordar a un rival cerca del área o en una banda, etc. La charla de hoy ha sido, creo que Javier ha puesto muchos datos y muchas cosas en su sitio para que dejemos ya de decir según qué discursos, que verdaderamente creemos que son muy obvios y muy claros y son muy bobos en cierto modo. O sea, son verdaderamente muy tontos. Pero bueno, es igual. ¿Cómo va a jugar el Barça? Mira, parece que Jordi Alba posiblemente no salga y esto haría, fijaros en la defensa, esto haría que jugáramos con Piqué, Araujo y Eric García de centrales. Por el lado izquierdo, si no sale Jordi Alba, que parece que no, saldrá Sergi Roberto a pierna cambiada, cágate lorito, y Mingueza en el otro lateral, en el lado derecho. En el medio campo tendremos a Busquets, tendremos a De Jong y tendremos a Pedri, y arriba en punta tendremos a Memphis y a Luc De Jong, que acaba de llegar, que Koeman dijo que estaba mejor físicamente que Coutinho, pero que aún le faltaba un poco y se va a poner de titular contra el Bayern de Múnich, ni más ni menos. Creo que es un equipo, si lo pensáis, aparte de disminuido en lo técnico y en todo, incluso te los diré que en algunos puntos ganamos físico, porque Araujo es un portento, porque Mingueza es un portento, Eric García no lo es tanto, Sergi Roberto físicamente es bastante potente, aunque no lo parezca. Sergi Roberto tiene cierta potencia física, pero luego no le pidas técnica, porque no tiene. Busquets es muy bueno en colocación, pero físico ya sabemos que no tiene tanto, Pedricero de físico, De Jong ahí está, y arriba Memphis tiene un cuerpazo cachillas, y De Jong también va a ser un tío, es un tío potente físicamente, aunque Barça con un tirillas, creo que Luc De Jong una de sus cualidades es que es fuerte. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque como el Barça no tiene un plan alternativo de judoka, como siempre he propuesto yo, y sigo proponiendo y sigo pensando que es el camino a futuro del Barça, el Barça va a intentar competir a hostias contra el Bayern, y a hostias contra el Bayern vamos a perder. Por eso yo creo que todos estamos acojonados, porque no vemos una alternativa a las hostias, al físico. Entonces intentar competir con físico contra un equipo que es mucho más físico que tú, es una mierda. Hoy un exdirigente del Bayern decía que el Barça ya no es un modelo, que hace unos años el Barça era un modelo a seguir para el Bayern, y que ahora el Barça ya no lo es. Esto es tremendo, tíos, es tremendo, y esto es dejadez. O sea, que no se haya visto que el señor Bartomeu y el resto de dirigentes que llevaban el Barça hasta ahora no hayan visto o no estuvieran viendo la degradación en este sentido de que dejábamos de ser un referente y que la referencia era fichar a Griezmann, fichar a Coutinho, pero luego en la parte técnica, en la parte de dirección técnica, en la parte del banquillo poníamos a cualquiera. A Vidal porque es el héroe de la última Copa de Europa porque tuvo cáncer, lo superó y una bestia. Y además que era un muy buen lateral. Si no ponemos a Valverde y si no ponemos a no sé quién, si no a Setién que supuestamente es crujista y si no a Koeman porque Lluís Canut llama a Bartomeu y le dice, tío, ficha Koeman, con los jodidos que estáis, Koeman te salva la papeleta. Y luego viene Koeman y seguimos sin tener una idea. Ya no somos un referente ni económico ni futbolístico. Y esto es muy grave, esto es muy grave porque esto va a repercutir en el tema dinero. Acordaros, o sea, teníamos un activo que se llamaba Messi que la decadencia la mantenía gracias a que la gente seguía hablando del Barça gracias a que estaba Messi. Sin Messi en el equipo ya no tenemos a qué agarrarnos que no sea decadente. O sea, la única cosa que nos mantenía, que nos tenía, que hacía que el Barça tuviera un diferencial totalmente único era tener al mejor jugador del mundo. Una vez que pierdes a ese jugador, ¿qué otro atributo tiene ahora el Barça que ofrecer? Para que la gente se enganche al Barça. Tenemos pocos y hoy lo vamos a ver. Yo espero y deseo que el Barça hoy compita y es más, espero que gane. Estamos jugando en casa partido de Champions, espero que gane. Hace años que el Barça no pierde en el estreno de Champions jugando en casa. Pero claro, hay que ser también realistas. No es cuestión de ser cenizo. Yo espero que gane. Es el deseo. No espero, es el deseo. La cabeza, todos los inputs que me tira la cabeza, es de que el Bayern hoy nos pasa por encima. Porque el Barça además, además de todas las cosas que yo ya he dicho que le faltan al Barça a nivel técnico, a nivel automatismos, a nivel tener una filosofía y una idea clara para imponerla en el terreno de juego sin necesidad de tirar de músculo necesariamente, sino de inteligencia, de colocación, de automatismos claros, de que sea el balón lo que más corra. Como esto no lo tenemos, tampoco veo un liderazgo. Es decir, cuando se empiece a hundir el barco, no hay un puyol, no hay nadie que te levante. Se va a empezar, cada uno va a empezar a mirar para su lado, cada uno, ya veréis, como uno mira al suelo, el otro no se mirarán entre ellos, no se hablarán entre ellos, no habrá a quién mirar para decir, chicos, venga, que esto lo podemos sacar adelante. Y el Barça, como al Barça le metan uno o dos goles en los primeros 20 minutos, el Barça se va a hundir como un Titanic. O sea, se va a caer como una piedra. Y entonces el posible chapuzón, el posible revolcón, puede volver a ser otra vez épico. Y ahí ya dependerá del daño que nos quiera hacer el Bayern de Múnich. Que, por cierto, nos va a querer hacer daño, porque yo creo que el Bayern de Múnich va a querer repetir, se va a querer aprovechar del Barça, va a decir, vamos a volver a darles una tunda. Cuidado, eh. Cuidado que yo al Bayern no le veo muy amistoso en este sentido, ni con ningunas ganas de perdonarnos la vida. Yo creo que si nos pueden meter 8, nos meterán 8. Si pueden meter 16, nos meterán 16. Y a mí me da mucho miedo, verdaderamente, lo que puede hacer este Barça. Me da muchísimo miedo. Le tengo muy poca confianza. Más que nada, no por... Si me decís, bueno, pero es que individualmente no somos tan malos. No, ya lo digo. Si yo digo individualmente, Araujo es fuerte, Mingueza es fuerte, Sergio Roberto es también bastante fuerte, De Jong es muy buen centrocampista, Busquets también cuando está fino, Pedri veremos cómo está, pero no es fuerte, Memphis da mucha ilusión, Luke De Jong es una incógnita, Bueno, pero el problema no es que yo veo los nombres y digo, Bueno, con nombres, este equipo le debería dar para algo. El problema es la conjunción. El problema es que yo no veo un conjunto cohesionado, unificado. No veo un conjunto que vaya a una, Que tenga un objetivo común, Que vayan todos de la mano. Yo veo un equipo muy disperso, Muy suelto en este sentido. Cero automatismos, Cero complicidades entre los jugadores dentro de la cancha. Y claro, así no se puede competir sin ese tipo de pegamento que una a los jugadores. Que eso es misión del entrenador. Para mí esa es una misión fundamental dentro del mundo del fútbol. La gente insiste en, ¡Más intensidad! ¡Correr más! Joder, yo es que sigo viendo estudios, Porque hay varios, y hoy los ha comentado Javier también, Hay varios, Que esto de correr e intensidad, Cuidado cómo se interpreta, Porque es un poco milonga, Y resulta que claro, Pero como siempre estamos pidiendo una cosa, ¿Qué pasará? Que si seguimos, Queremos cruifismo, queremos cruifismo, Venga, te ponemos a Setién. Queremos que corran, queremos que corran, Vamos a traer a Mauriño. Vamos a traer a un entrenador que los haga correr. Claro, luego veremos que no hay resultados, Y no entenderemos nada. Entonces diremos, ¡Es que Mauriño es un mierda! ¡Es que Koeman es un mierda! No, Koeman es un mierda, Mauriño es un mierda, no. Es que si nos centramos en parámetros, Que no te van a dar la diferenciación, Que te va a hacer diferente, Y te va a hacer más competitivo, Luego no pidáis. Si te conviertes en un equipo que no tiene, Que su diferenciación se cancela, Con la de otros, porque los otros hacen lo mismo, No pidáis resultados. No pidáis según qué cosas. Aceptar quiénes somos. Esto lo explicaba muy bien Javier, Si tú mirabas el mapa, De los automatismos del Barça de Guardiola, Y el del resto de equipos, El de Guardiola se diferenciaba muy claramente del resto. El resto no sabías qué equipo era. Si veías un mapa decías, puede ser cualquiera. Pero veías el mapa del Barça, Y sabías, este es el de Guardiola. Sin saber que era el de Guardiola, Eras capaz de visualmente decir, Este es el de Guardiola. Porque lo que hacía Guardiola era tan distinto, Que evidentemente era distintivo. Al ser tan distinto, Lo dije el otro día, Y lo expliqué. Y fijaros que son cosas, Que yo os he explicado de forma intuitiva, Por mi experiencia viendo fútbol. No porque sea científico. Pero es lo que os decía el otro día. Si tú haces un juego muy distinto al de los demás, Cada vez que te enfrentas, A un tío, Que tiene un sistema de juego, Que es repetitivo con el resto de equipos, El que se está enfrentando a algo diferente y nuevo, Es el otro. Tú no, Porque tú siempre te enfrentas al mismo. Esto, mirad, El ejemplo más claro, Que el otro día lo intenté explicar y me salió mal, Ya tengo un ejemplo que creo que va a ser mejor, Es el ejemplo de jugar al tenis con un zurdo. La mayoría de jugadores de tenis son diestros. Nadal es zurdo. ¿Qué pasa? Que para Nadal, Enfrentarse a diestros, Es lo más normal del mundo. Está siempre luchando contra diestros. Por lo tanto, A él no le parece raro El ángulo en el que viene la pelota, Porque siempre le viene, Desde que es niño, Le viene así. Con lo cual, Su juego se ha adaptado A que eso es lo normal. Ahora, Los otros, Los diestros, Siempre juegan también con diestros. Por lo tanto, Cuando viene un zurdo, Hay un momento de desajuste. Es decir, ¿Qué mierda está pasando? Esto le pasa a Nadal, Y él lo comentó, Cuando él tiene que jugar contra un zurdo. Porque entonces, Ahí sí que le viene la bola rara, Porque habitualmente no juega contra zurdos. Y eso también le pasa al contrario. Al contrario, Cuando se enfrenta contra Nadal, Dice, Hostia, Un zurdo. Porque no están acostumbrados a jugar Tantas veces contra zurdos. Entonces, Esa diferencia, Que tiene un zurdo contra un zurdo, Se cancela porque los dos hacen lo mismo. Cuando un diestro juega contra un diestro, Esa diferencia, Ese diferencial no existe porque se cancela. Cuando el diestro se enfrenta a un zurdo, Para el zurdo no hay diferencia, Porque siempre juega contra diestros, Pero para el diestro es una joda, Porque se enfrenta a un tío zurdo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú buscas esta diferenciación, Donde tú eres distinto a los demás, Y los demás son todos iguales, El problema no tienen los demás. Que como se han cancelado, Porque todos juegan a lo mismo, Cuando se enfrentan a ti, No saben qué mierda está pasando. Esta es la diferencia entre ser un club referente, Un club que tiene una diferenciación competitiva única, Y un equipo que hace lo que hacen todos los demás. Por eso, Si lo que todo el mundo dice es que hay que correr más, Señores, Por lógica, El Barça tendría que empezar a pensar ¿Cómo corremos menos? Porque eso te haría diferencial. Eso te haría diferente. No significa tener mala forma física. Significa guardar tu forma física Para correr poco, Mejor, Más inteligente Y de forma más productiva. No significa estar gordo. Significa estar en forma, Pero para hacer otras cosas. Para ser más rápido en el pensamiento, En la orientación, En los pases, En las ayudas, Pero no tanto para estar corriendo Y demostrar portento físico. Alguien lo decía, El fútbol no es atletismo. El fútbol es fútbol. Hay una pelota que tiene que correr Y es... No cuenta que tú te metas corriendo dentro de la portería. Tiene que entrar la pelota. Si entras tú no es gol. O sea que aunque corras mucho Y te metas de cabeza en la portería, No van a contarte que es gol. Vas a tener que meter la pelota. Así que mejor que te preocupes de la pelota Y no de correr tanto. Por eso digo con el Bayern, ¿Qué va a pasar? Que como no tenemos ningún diferencial Y ni siquiera físicamente somos más fuertes, Hombre, Si tú pones que no tienes diferencial Y eres más débil físicamente hablando, Colectivamente e individualmente, Hombre, El resultado es bastante obvio a nivel probabilidad. Te van a ganar. O sea, Te puede sonar la flauta, Pero en principio te van a ganar Te van a ganar. Repito, Lo más probable. No significa que sea imposible que el Barça gane. El Barça puede ganar y puede empatar. Pero es poco probable. Viendo los atributos de un equipo y del otro, Es muy poco probable. Desde mi punto de vista. Aún jugando en casa con 40.000 personas en la grada. Es muy poco probable. Y creo que el partido de hoy a La Porta le puede abrir los ojos. Porque, joder, Es que siguen saliendo mierdas de declaraciones de La Porta, Declaraciones de su jefe de prensa, Que siguen tirando mierda en la relación con Koeman. Cuando se habla tanto, Es que el río lleva piedras, Coño. Y esto ya empieza a ser un despropósito. Cada día tiene que salir alguien a decir Que la relación es buena Y alguien que dice que la relación, Cuidado, cuidado, cuidado. O sea, Y otro, Cuidado, cuidado. No, no, que estamos bien. Cuidado, cuidado, que estamos bien. Parar, eh. Porque llevamos una semana Que es a diario. A diario, El tema de la relación Koeman-La Porta. Poniéndolo en entredicho Y luego desmintiendo Y luego en entredicho Y luego desmintiendo. Claro, suena tanto el río Que yo creo que esto, Esto va a acabar mal. Va a acabar mal Porque a la misma Que haya un resultado deportivo malo La Porta va a tener que hacer algo. Va a tener que hacer algo. Porque si hoy hacemos el ridículo, A ver cuál es el análisis. A ver cuál es el análisis que hace La Porta. Si es que es Koeman, Si es que es Koeman, Es fácil. Se echa Koeman y ya está. Si es que es Koeman y es la plantilla, Tienes un problema gordo. Porque cambiar a Koeman No te da ninguna garantía Si crees que hay un alto porcentaje Que es culpa de la configuración de la plantilla. Con lo cual, Estamos en una situación Es una previa. Es, Tengo muchas ganas De que empiece la competición. De hecho, Tengo muchas ganas de verla. Pero me doy cuenta que hoy No estoy preparado para ver Un Barça-Bayern. Es que no lo estoy. Me parece inconcebible. Mira que he tenido momentos En la vida de nervios Por ver al Barça jugar una competición, Una final de Champions, A que era el Milan del 4-0. Aparte que el Barça tiene Tiene esta característica de Tiene varias características Que son muy típicas del Barça, ¿no? Una es Que cuando ganamos Es porque lo estamos haciendo de puta madre Y solemos ganar doble, T, triple, T. El Barça no sabe ganar solo la Champions. El Barça si gana la Champions Es porque va a ganar la Liga Y casi te va a ganar la Copa del Rey Porque te está haciendo una temporada redonda. El Barça de chiripa, De chorra, No te gana nada. O sea, esto es así. Así como el Madrid tiene Históricamente ese gen Que es capaz de No hacer nada Y en el último segundo Meterte un gol y ganarte el partido O remontar o lo que sea Bueno, el Barça esto no lo tiene. No lo ha tenido nunca. Y luego el Barça tiene otra cosa Que el Madrid no suele tener. Que es que el Madrid puede perder Pero pierde más o menos dignamente. El Barça cuando pierde Habitualmente es Con destrozo. O sea, el Barça no sabe perder Justito. El Barça muchas veces Es descalabro. O sea, yo no le recuerdo Al Madrid tantos descalabros Como al Barça Históricamente Incluido el 8-2 Claro, que el 8-2 Es el máximo descalabro Que yo he visto al Barça Ojo, el Madrid también Tuvo un descalabro importante Cuando el Barça le metió 6-2 en su campo Que tal, que ríete del resultado Porque ellos lo minimizan Pero hubo un 2-6 En el Bernabéu Jugándose la liga Aquellos señores O sea, que A ver, lo que pasa es que Ellos se curan Y se recuperan más rápido De esos ostiones El Barça Nosotros nos quedamos Lamiéndonos las heridas Años y años y años No se curan nunca Están siempre húmedas Bueno, total Pronóstico para hoy Malo, negativo Lluvias, tormenta No veo la cosa clara Me da miedo Tengo ganas de ver el partido Pero reconozco que lo voy a ver Con el culo al filer O sea, el culo encogidito Los calzoncillos XXS Y sabéis de quien pueda Porque yo lo único que espero Que el Barça hoy Como grupo De la cara Es lo que espero Que se dejen de milongas Y den la cara como grupo Sean solidarios Esta es otra A ver si puedo traer Ojalá venga Paco Seirulo al canal Sería un puto golazo A ver si consigo Que Javier me Le convenza Y venga Que por cierto Ya Javier no lo conocía de nada A veces pensáis Algunos que Que yo tengo algún contacto O tal Yo no tengo ningún contacto Yo encontré la página de Javier Tenía un email de contacto Le mandé el mail Me contestó Me dijo que sí Encantado Que era super fan de Spiderman Y es Nada, gente con huevos Gente que Javier es un tío con huevos Es así de simple Es un tío tirado para adelante Porque toda la gente Que viene al canal Como Nacho Tellado O quien sea O Damiá Bellá El fútbol El ex futbolista Toda esta gente Es gente con un par de pelotas Directamente O sea que dicen Ah, un payaso disfrazado de Spiderman Ven para acá Vamos a hablar A ver qué tienes que contarme A ver si eres un Un milonguero O tienes algo Interesante que decir Luego resulta que por suerte Nos llevamos bien Y vamos a buen puerto Con la charla Pero hay que tener cojones Tío Hay que tener cojones Espero que el Que el haber estado con Javier hoy Me abra la puerta Para más científicos Y más gente Que hable de este tipo de cosas Porque a mí me fascinan Ya lo he dicho en el vídeo Yo he visto la película Moneyball siete veces Y de hecho Netflix me la sigue recomendando ¿No la quieres volver a ver? Dice, claro La he visto siete veces Este cabrón está obsesionado Con la película esta Y es que es una película Que me gusta Y a veces voy a Youtube Y veo escenas de la película Me las pongo otra vez Porque me gusta interiorizar ese mensaje Me gusta Me gusta esa película La forma de De pensar Y de cómo cambiar el juego Cuando ves que no encuentras Cómo diferenciarse Que eso es lo que le pasa a Moneyball Que se dan cuenta Que son un equipo pequeño Y que si siguen haciendo Lo mismo que hacen siempre Se quedan siendo un equipo pequeño Y ahí es cuando deciden Hacer algo totalmente disruptivo Y distinto Y ahí es donde encuentran Su diferencial Que luego les copia a todo el mundo Claro Y cuando luego les copia a todo el mundo Se cancela el diferencial Que esto es lo que pasa Bueno, chavotes Lo voy a dejar aquí Este es mi pronóstico contra No voy a decir resultado Porque no lo sé Me gustaría que fuera un 3-1 del Barça Pero, claro Puede ser un 1-3 O un 1-4 O un 0-5 Es que, claro De lo que creo A lo que quiero Hay un gran espacio Entre medio A llenar Bueno, chavales Los dejo aquí Suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Spider Cule Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek